...clásico Cabepro, temporada del 75, partida! La misma es un poquitico mala para el caballo Guacho y sale Papi con Longplay a pelear por el primer lugar en el tercer puesto corre el caballo Garzón cuarto aparece Arañazo, en el quinto anda Preludios después corre Guacho, en los últimos puestos quedan Grand Tiro y Patacón Longplay peleando con Papi, Papi por dentro, Longplay por fuera en el clásico Cabepro de 1975 en el tercero muy bien colocado, a cuatro cuerpos corre Garzón a tres cuerpos de Garzón pelean el cuarto, el caballo Guacho y el ejemplar Arañazo seguidamente Preludios, penúltimo Grand Tiro y último sigue Patacón 24 segundos exactos, los primeros 400 metros y Longplay está dominando el Papi, pero Papi insiste en la lucha por la parte interior Papi peleando con Longplay, están los dos cabezas, cabezas en el tercero continúa Garzón cuarto Guacho, quinto Arañazo, luego Preludios de Grand Tiro y sigue último Patacón 48 exactos, los 800, siguen peleando Papi y el caballo Longplay mientras tanto el ejemplar Guacho avanza muy bien colocado por la parte exterior de la pista junto con el caballo Garzón en el quinto, está quedándose el ejemplar Arañazo Guacho a la carga contra Papi, Guacho por fuera pasando a dominar la carrera queda en el segundo Papi, tercero Garzón, viene avanzando Arañazo para el cuarto junto con el caballo Longplay, desde el fondo mejora un poquitico Grand Tiro Guacho está dominando Arañazo a la carga por la parte exterior de la pista los 1200 en 1-13-1, dominando Guacho, pero tendrá que resistir la carga de Arañazo que corre mucho por la parte exterior de la pista Guacho adelante, Arañazo a la carga contra Guacho viene avanzando el caballo Gran Tiro por el centro de la pista para el tercer puesto, Arañazo pasando a dominar el clásico la milla en 1-42, Arañazo adelante, viene para el segundo puesto Guacho y para el tercero Gran Tiro, Arañazo adelante, Gran Tiro corriendo mucho para el segundo, domina Arañazo y ganó Arañazo segundo Gran Tiro, tercero Guache, cuarto Garzón luego Papi, Papi